Hola, hola. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta oportunidad les quiero indicar cómo pueden subir videos a ClipClub de YouTube. O sea, publicar los videos que están en YouTube a ClipClub. Bueno, empezamos con este video. Antes de eso, no te olvides de suscribir, dejarme un like, comentar y compartir. Lo primero que vamos a hacer es ir a YouTube y vamos a escoger el video que queremos subir en ClipClub. Bueno, este es el video que quiero subir. Aplasto donde es compartir. Acá. En compartir, ¿ok? Ok. Copiamos vínculo. Ya está. Luego de esto vamos a dirigir a ClipClub. En esta parte seleccionamos la opción de publicar video. Y aquí escogemos donde dice YouTube Link. Ahí está. Copiamos. Y automáticamente va a empezar a leer, ¿sí ven? El video. Esperamos que nos acepte. Ya está. Ya. Ahora, aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. Donde dice Seleccione el canal. Aplastamos ahí. Y escogemos la categoría. En este caso, este es un video de juegos. Y vamos a ver que nada más nos sale. Ahí está. El juego es de Free Fire. Ahí está. Listo. Ahora, aplastamos donde dice Próxima. Y aquí nosotros vamos a colocar algunas razones. Ponemos. A ver. Video de Free Fire. Video de. Ok. En Hashtag también es muy importante para que el video tenga mayor alcance. Colocar. Dependiendo el contenido. Por ejemplo, este es de Free Fire. Ponemos Free. Free Fire Gaming. Garena. Clip Club. Duelo de. Escuadras. Viral. Mundo. Listo. Son algunos de los hashtags que acabo de agregar. Listo. Ya. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es subir el video. Ahí está. Subimos. Esto es muy rápido, amigos. Ya estamos subiendo el video. Gracias.